¿Cómo están? La situación en Argentina se vuelve bastante más compleja. Los bancos de inversión internacionales ya alertan, ya auguran un default de esta economía, luego tras también importantes marchas, estallidos sociales y mucho descontento por parte de los argentinos. Pero queremos saber cuál es la situación real de este país que involucra no solamente la parte económica, sino también política. Para eso vamos a conversar en esta ocasión con el profesor y académico de la Universidad Andrés Bello, Juan Carlos Escapini. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Yo creo que no es una pregunta tan loca. Hay, por supuesto, muchas respuestas, muchos factores. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el país en términos económicos? Y lo llevo a la introducción. ¿Estamos cerca de un default de Argentina? ¿Un nuevo default? Bueno, yo creo que el default es una palabra que habría que descartar por el momento. Ya. La situación argentina es una situación en términos económicos bastante difícil. Y lo que hace también que tengamos implicancias sociales y políticas que no son menores. Ahora, desde el punto de vista de la situación actual, habría que retraerse, yo diría, a los años 2000, en donde sí Argentina cayó en default. Y en ese momento tuvo que renegocercer de una manera fuerte su deuda externa con el resto del mundo. Impuso sus condiciones y diría que le fue relativamente bien. Pudo achicar su deuda y pudo salir adelante. El tema es que Argentina con el tiempo no fue desarrollando nuevas capacidades y volvió a integrarse a los mercados internacionales, sobre todo financieros. ¿No fue desarrollando reformas estructurales, podríamos decir? Es decir, reformas estructurales, por supuesto, y tampoco capacidades para poder y confianza para poder ser una buena contraparte del mundo global. Perfecto. Entonces, hoy en día tenemos a Argentina mirando hacia el pasado, pero no hacia el futuro. Y el futuro necesita más tecnología, necesita más innovaciones, necesita emprendimientos innovadores, más competitividad. Y bueno, eso uno no lo ve en Argentina en estos momentos. Y una de las causas, si no la única, es porque el sistema financiero internacional le está colocando condiciones. Y Argentina no quiere ceder. Y bueno, en realidad, cuando se tienen este tipo de conflicto, lo más probable es que termine perdiendo Argentina. Porque el sistema financiero internacional busca otras posibilidades, en donde colocar sus finanzas, en donde arbitrar tasas. En una América Latina que ha estado bastante pujante y muestra una buena imagen a nivel internacional. Exactamente. Entonces vemos que Argentina está todavía muy condicionada a una situación en donde no tiene préstamo internacional. Y por lo tanto, su déficit o su gasto fiscal tiene que ser o financiado con propios recursos, o cuando puedan existir recesiones o conflictos a nivel económico mundial. Bueno, ahí tiene que recurrir simplemente al uso de sus propias reservas, porque no tiene otra alternativa. ¿Las tiene? ¿Eso evita esta cesación de pago? Precisamente por eso todavía puede evitarlo, porque el Banco Central de la República Argentina tiene recursos de alrededor de 46 mil millones de dólares que le permiten pasar, afrontar estos pagos que vienen hacia adelante. Y también tiene los recursos del Fondo de Pensiones Argentino que fueron nacionalizados y por lo tanto puede pasar esta situación sin mayores problemas, diría yo. Tenemos la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que estuvo muy ligada con Chile en el caso YPF. Exactamente. Entonces, ahí el tema es cómo se coloca hacia adelante el gobierno de Cristina Kirchner. Y es una situación que yo creo que más temprano que tarde van a tener que ellos recapacitar y colocarle un poco de cordura a una situación que en términos económicos está siendo aflictiva por varias razones. Una, por ejemplo, con el tema de que los recursos del Banco Central podrían llegar a agotarse. Segundo, es que el precio de la soya, que fue muy alto el año anterior, ha ido bajando, pero sigue siendo bastante alto. Bueno, podría caer y todos los entendidos y analistas dicen que eso es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, vamos a tener más restricciones económicas hacia adelante. Vemos también un crecimiento de la economía que el año pasado fue cerca del 9%. Hoy en día tenemos en el último segundo trimestre de este año la economía argentina no creció. Entonces, todo esto hace que tengamos una situación que en términos de pagos de la deuda y de recursos que obtiene el sector fiscal a través de su impuesto sean menores de los esperados y esto lo lleva a una situación aflictiva. Y entonces, esto de un punto de vista, diría, casi lógico, se resuelve eliminando subsidios, subsidios a la energía, al transporte, reduciendo el gasto, focalizándolo quizás en los más pobres, soltando también el tipo de cambio y todo esto haría que los exportadores pudieran volver a ser más competitivos y por lo tanto un conjunto de políticas que podría hacerlas perfectamente en los próximos años Cristina Kirchner. Pero bueno, ella tendrá que ver el momento más adecuado para empezar a caminar esta senda, porque la otra ya vemos que lo único que está llevando es a más conflictos sociales y los conflictos sociales todos sabemos que también al final terminan siendo conflictos políticos. Señor Escapini, para terminar y ligando su última reflexión, porque es muy interesante pensar también cómo es el argentino, es un ciudadano que ya ha pasado por crisis, ya ha pasado de hecho por un nivel de sanción de pago y generalmente uno se encuentra con un argentino y le dice, bueno, pero si nosotros siempre hemos estado complicados, así que esto no es nuevo. Sin embargo, vemos, no hablemos de estallido, pero sí mayor movimiento social con respecto a estar en contra de las políticas que está llevando a cabo la administración Kirchner. ¿Podríamos decir, y por qué se explicaría esto en términos más bien económicos, pero también sociológicos del argentino que como que ya no aguanta esta situación? ¿Qué sucede ahí? Bueno, yo ahí tratando de interpretar lo que pasa en Argentina, hay dos elementos que son importantes y dos, al menos dos veo, y que están afectando el comportamiento del argentino promedio y lo están llevando a salir a las calles. Uno es que los datos de inflación que dice el gobierno son alrededor del 10% y los argentinos promedios ven que en realidad el alza del costo de la vida es superior al 10% y ellos estiman que puede ser un 25, un 30%, pero no un 10%. Claro. Entonces, es una situación de aflicción con respecto a un hoy. Cifras que no lo reflejan. Cifras que no están reflejando su propia realidad. Y segundo, es que normalmente en periodos de crisis el argentino lo que ha hecho es cuidar su ahorro y comprar dólares y tenerlo en su casa. Como una vía alternativa. Es como un ahorro que le da seguridad, ¿no es cierto?, a él y a su familia. Y lo que estamos viendo hoy día es que, bueno, tenemos más controles a las ventas de dólares, controles cambiarios, y esto, bueno, también está afligiendo el comportamiento normal de ellos y por lo tanto lo están colocando en una situación nerviosa en función de cómo van a afrontar el futuro próximo. Bueno, todo esto hace, por lo tanto, de que tengamos hoy día una situación que en términos políticos es más seria que hace un año atrás, por cierto, y en términos sociales también es una situación que estamos viendo cómo va a desencadenarse, pero esperamos que prime la racionalidad y que el gobierno de Cristina Kirchner pueda encontrar las soluciones más adecuadas para enfrentar estos problemas desde un punto de vista económico y que sea lo más adecuado para la nación hermana. Hay soluciones, pero por supuesto va a depender de quiénes la tomen y cómo se tomen. Eso es lo importante que podemos tomar también de esta reflexión. Le agradecemos mucho el comentario, por supuesto, y para otra oportunidad ya invitado. Bueno, muchas gracias a usted y a su disposición, pues. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo dejamos, por supuesto, invitados a una nueva entrevista aquí en DFT.